Primeramente queremos darle la bienvenida de parte de los integrantes del Proyecto Moisés. También queremos darle las gracias a todos ustedes, porque el Proyecto Moisés, para que tengan una idea, un background de lo que es y de lo que representa para nosotros, este proyecto fue fundado por nuestro padre espiritual, el reverendo José Antonio López García. Y este proyecto va dirigido a trabajar con personas que tienen unos problemas emocionales, mentales, psicológicos, que muchas veces nos hace ser gente desventajada en la sociedad. Él voluntariamente y de su corazón decidió trabajar con los confinados, con los deambulantes, con los adictos, y no tan solo con ellos, sino también con las familias, con los hijos de esta población. Nace el corazón de nuestro padre espiritual, crearon una organización sin fiel de luto, para darle servicio a esta población. inspirado por la fe de ese hombre, inspirado por la determinación, por el coraje de ese hombre, una vez, como muchos ya ustedes saben, era así aproximadamente nueve veces, partió con el Señor, y no es motivo de tristeza, sino es motivo de gozo, porque nos ganó la cartera, ¿verdad? Acá todos dicen a mí. Pero entonces, derrama sobre un grupo de nosotros la responsabilidad de continuar con este proyecto y llevarlo hasta su máxima expresión. Y es por eso que hoy estamos aquí. Primeramente para darle la gloria al Señor, luego para honrar el nombre de ese hombre que lo dio todo, por una población que muchos de ustedes conocen, que sigue en aumento en nuestra isla de Puerto Rico, por diferentes razones. Por eso que estamos aquí. Ese proyecto está funcionando, a pesar de que no está haciendo ruido publicitario ni nada de eso, porque la misma vida dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Pero ese proyecto está funcionando, ese proyecto está trabajando, los hijos de Preverero también comprometidos con el proyecto. Mi madre, que es la pastora de Ayacel, también está súper comprometida con ese proyecto. Y estamos dando batalla al herido de las armas, tratando de salvar y rescatar a los ambulantes, a los adictos, a los confinados, y no solo ellos, sino a sus hijos. Por eso nace el corazón de este grupo de personas, realizar una actividad como esta, profundo, con esos filhos. Así que yo le doy la gracia, le doy la bienvenida, los exhortos a que sigan pendientes a qué sucede, qué acontece con ese proyecto. Estamos ubicados en Caguas, en Villa Esperanza. Y yo sé que vamos a ver la gloria de Dios en la medida que nos apoyemos y que hagamos como iglesia la función que estamos llamados a regresar. Así que hasta aquí mis palabras, verdad, vuelvo y les repito. De parte de la familia López, de parte de la familia Quiles, de parte de nosotros, los integrantes del proyecto Moisés. Y fíjense si funciona ese proyecto. Ese proyecto comenzó en el 2001, en el anexo 296 de Guayama, una institución penal de máxima seguridad. Y yo quiero que los que pasaron por ahí en el anexo 296, que fueron las primicias de ese proyecto, yo creo que son más en pie. Los que pasaron por aquí, Rafael Monta en pie, Santito Monta en pie, los que pasaron por ahí, Pocas en pie, José, y muchos más que vienen de camino. Muchachos que pasaron por el mago del reverendo José Antonio López y que hoy están siendo de ejemplo en la sociedad, trabajando con gente que tenía los mismos problemas que ellos. Así que, déjense a ustedes un buen aplauso, porque están apoyando la obra. Es de Dios, no es tu obra. Es de Dios, no es tu obra. No es tu obra. Y así dice, Y así dice, Y todo en cual confesará que Jesús es el Señor. Y los montes temblarán, y el que ha venido vendrá su promesa cumplirá. Y su promesa cumplirá. Y sus promesa crimen en el ser nunca, y los presumidos se levantan, al tirar el canto de la eternidad, al quedar asentado, tobos cantar, y sus hormonas nienses del lugar, y los presumidos se levantan, al tirar el canto de la eternidad, al quedar asentado, tobos cantar, hay unド , Oh, 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 oh Yo creo que tu verde ven Oh, 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 de verdad Y toda lengua confesa, que Jesús es el Señor. Y los montes tendrán, el que a veces me tendrá, su torre se fundirá. Y su torre tiene que ser nunca, y lo perdido se levanta. Hay que tomar el cargo de la eternidad, al que está sentado todos cantarán. Y su torre tiene que ser nunca, y lo perdido se levanta. Hay que tomar el cargo de la eternidad, al que está sentado todos cantarán. Al podero que pensó, al eterno amaré, al que ha sido y siempre será. Al que me cingue de poder, al que tiene autoridad, al que su promesa cumplirá. Y su torre tiene que ser nunca, y lo perdido se levantará. Hay que tomar el cargo de la eternidad, al que está sentado todos cantarán. Y su torre tiene que ser nunca, y lo perdido se levantará. Hay que tomar el cargo de la eternidad, al que está sentado todos cantarán. Y su torre tiene que ser nunca, y lo perdido se levantará. Hay que tomar el cargo de la eternidad, al que está sentado todos cantarán. Oh, 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 yeah. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Su iglesia lo cree, aleluya